Dice Juan, he perdido a mi perro, pon un anuncio en el periódico, pero si él no sabe leer. Muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, todo. ¿Cómo matar a una cucaracha voladora en cuatro pasos? No, pobrecito, ya que me diga. ¿Cómo matar a una cucaracha voladora en cuatro pasos? Primer paso, enrollar el periódico. Segundo paso, acercarse despacio. Tercer caso, prender fuego a la casa, cualquiera hizo. Huir y empezar una vida nueva en otro país, cualquiera. No es un chiste, es un desastre. Lo tenía que haber revisado, perdón. Pensé, venía cómico. Este es famoso, este es famoso. ¿Conocen el hombre del safari? El hombre del safari que, bueno. Hay un hombre en el safari por la selva y se encuentra con un león hambriento. ¡Wow! Nervioso, empieza a rezar. Empieza, por favor, Akadosh Baruj Hu, por favor, haz que este león se transforme en un buen yudí. Oh, el león se va a transformar en un buen yudí. Que no me coma, que no me haga nada malo. Que, por lo menos, que sea temeroso de ayer. ¿Está bien? No hay un buen yudí como un león. Está bien, pero que sea temeroso de Dios. En esto, el león se sienta y dice... Era temeroso de Dios, dice, dice Berajot. ¿Anticoma? No, chiste. ¿El chiste? No, está bien. A ver, uno más. Dice así. Me da risa la gente extremadamente competitiva. Me da risa la gente que dice competitiva. Sí, a mí también. Dice, ja, 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 ja. Eran competitivos. El último. Dicen que los animales sienten los desastres antes de que ocurran. ¿Vieron que los animalitos? Dicen que sienten un desastre antes de que ocurra. Por eso mi perro te ladraba desde la primera vez que te llevé a mi casa. No, no, no. No, no, no. Muy bien.